Hola señor, buenas tardes. Oiga, una pregunta a ver, súper rápida. ¿Alguna vez la han sido...? Ah, ok, bueno. Amigos de K-Show, ya es lunes, inicio de semana, y está mucho en tendencia la relación de Will Smith y su esposa Jada Pinget. Así que, vamos a ver qué tanto saben las personas de esto, pero más importante, tienen que saber que las infidelidades le pueden pasar a cualquier persona. Así que vamos a ver a cuántas personas les han sido infiel. ¿Alguna vez le ha sido infiel a usted? ¿Cómo que yo? ¡Miéguemelo! ¿Le han sido infiel alguna vez? No. ¿Tú eres el infiel? Esa cosa ni sentimientos tienes. ¿Oye, te han sido infiel alguna vez? ¿Eh? ¿Te han sido infiel alguna vez? Que yo sepa, no. ¿No? ¿No. ¿Tú eres el infiel? No, tampoco. Nunca. Soy fan de este hombre. ¡Ah! Aquí. ¿Y tienes novio ahorita? No, oye, tengo esposa. Los modales forman al hombre. Vamos a ver qué opinan los niños. Amiguito, oye, ¿qué opinas de los novios? Sí. ¡Ah! Se rió, yo creo que sí. Estoy en la edad de las travesuras. Hola amigo, oye una pregunta súper rápida ¿Te han sido infiel alguna vez? No, estoy chameando Miren el tamaño de esos huevos Amigo responeme, ¿Te han sido infiel alguna vez? Nada que ver ¿No? ¿Y tú has sido infiel? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Tienes novia? Sí ¿Qué opinas de las infidelidades? Pues que si la vas a engañar pues es porque ella no la quieres, ¿no? Soy fan de este hombre Aquí ¿Tienes que engañarla ayer o no? Pues sí ¿Se de cuenta o no? Pues sí No lo sé, tú dime Pues, ¿qué opinas de Will Smith y su esposa Yeida que le fue infiel? Según dicen le fue infiel No lo conozco Hace muchas noches deseando que no hubiera pasado ¡Hombres de negro! ¡Se pala más! Hola amigos, ¿alguna vez les han sido infiel? Sí ¿Sí? ¿Cuántas veces? Me estoy poniendo nervioso Dime, ¿alguna vez te han sido infiel? Sí ¿Sí? Sí Uy, pero si no se ve que... No, te ves bien tranquila ¿Tú has sido infiel alguna vez? Sí Este es mi don Mi maldición No hay que perder la esperanza En algún punto de tu vida vas a encontrar el amor ¿Tienes novio ahorita? No Amigos, bueno, esas fueron las respuestas Unos ni siquiera se detuvieron a responder Ni siquiera lo escucharon Así que pues ya vieron que a cualquiera le puede pasar esta situación Bueno, nosotros regresamos al estudio Yo soy Alberto Seguera Y los dejo con más de qué ¡Chau!